en un edificio como 10 pisos y de repente me asomé a la ventana, yo vi una víbora negra ahí abajo y vi un matrimonio, no conozco a esas personas. Entonces yo estaba con una hermana y la hermana estaba dormida como en una maca, no como en una maca. Entonces de repente vi a esa víbora que se levantó y como ella estaba acostada a dormir así, la víbora como que venía a picarla y se le iba a picar y la víbora se volvió a regresar. Entonces cuando vi la primera víbora, de repente ya fueron dos. Entonces se regresaron esas víboras al suelo y las dos personas que estaban ahí como que los agarraron y los llevaron para allá y ya cuando los tenían bien lejos, ya eran dos jóvenes que traía esas víboras y ya la habían pactado de nosotras y ya está. Estaba en un edificio y era como que 10 pisos, como 10 pisos. Estaba alto, ¿no? O no? Estaba alto. Pero había esta hermana, estaba dormida en una maca, en una maca. Y estaba con una parecida una serpiente que la iba a morder. Hasta abajo de los 10 pisos estaba una serpiente. Hasta abajo. Ok, era una hermana que estaba en un nivel de más vulnerabilidad. Era un matrimonio. Era un matrimonio. Era una hermana y ese fue de otro matrimonio. Ok. Ok. So, vamos a ir. Ok. Entonces, ¿qué sucede? La va a picar, pero tú no hiciste nada. Nada más difícil. Solamente mire y dile. La va a picar, entonces cuando ya llegó así para picarla porque tenía su mamá, se llevó yo. Ok. Ok. Y la pareja, ¿qué hizo? La chica de abajo los agarró. Los agarró. Los agarró. Los agarró. Las agarró. Ok. Todo ese sueño, tú estabas allá arriba y no estabas allá abajo. Ok. Ok. Entonces, ¿algo está sucediendo en este sueño? Hay unas personas que están, la señora está en peligro, está dormida. What is she? Ok. Estaba dormida. Ok. Y a esta pareja, los ayudaron, la ayudaron a ella. Right? Los que estaban ahí abajo. Los que estaban ahí abajo. Los que estaban ahí abajo. Los... La ayudaron a ella. Porque se llevaron a serpiente, right? Ok. Pero en todo eso, ella estaba allá arriba. Ella no fue la que cogió la serpiente. Ella no fue la que pidió la hermana. Ella no fue la que sacó la serpiente de allí. Ok. So, a todo eso, ¿cuál es el elemento o el personaje principal de este sueño? ¿La mujer? ¿La persona? ¿La persona? ¿La persona que está en la vienda? No, ella mencionó el número que en el décimo piso. ¿El décimo piso significa algo? Cierto. Sí, está muy interesante. Los números son bien... Este... El estudio de los números en la Biblia se llama gematria. 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 Ya. Ok. Perdón. Gematria. Sí. Gematria. Gematria o gematria. Ok. Porque, acuérdate que cada... Es un paréntesis, I'm sorry. Cada, cada... ¿Te acuerdas lo que dijimos al principio? Que el alfabeto hebreo es fonético, numérico y... pictógrafo. Ok. Ok. Sumamos otra vez. ¿Cuál es el personaje principal o el elemento principal? ¿Cuál es el enfoque? El enfoque... Ella está mirando. Ella no hizo nada. Ella no hizo nada. El sueño no es acerca de ella. El sueño es acerca de quién? La señora que está en la marca. 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 Porque aún la... La pareja que estaba allí, que ella vio, vino a ayudar a quién? A la señora. So, todo el sueño es la señora... O sea, el... No todo el sueño, sino que el enfoque del sueño es la persona o la señora que está en la marca dormida. Ok. So, ok. Tenemos el elemento principal. Ok. Alright. So, el elemento principal. Entonces, ¿qué más? ¿Qué inspira el asunto, el enfoque? Ese enfoque. Esa persona. Ya dijimos que es la señora que está dormida. Vulnerable. Porque está vulnerable. Ok. So, ¿qué inspira? ¿Cuál es el sueño, lo que está sucediendo? ¿Qué inspira? Por ejemplo. Peligro. Ok. Hay un peligro. Hay un miedo porque hay un peligro. Ok. So, ella está viendo lo que está sucediendo. Pero ella está bien arriba. Ok. So, ¿qué estábamos diciendo? So, el contexto entonces está acerca de la pareja o la persona que viene y se llevan la serpiente. Se llevan la serpiente. Ok. ¿Qué ha estado en tu corazón? ¿Ese sueño fue reciente? No. Pero hace unos meses. Hace unos meses atrás. Ok. ¿Tú pudieras compartir, si es posible, qué preocupación ha estado en tu corazón en ese tiempo, en esos días? Hay una hermana necesitada. Hmm. Hay una hermana vulnerable. Hay una hermana en problemas. Hay una hermana que necesita ayuda. Hmm. Y yo la estoy mirando. Ok. Ok. Alright. So. Pero yo no puedo hacer nada porque estoy en un lugar donde no alcanzo a ayudarla. Pero gracias a Dios vino alguien a ayudarla. Ok. Ok. So. ¿Qué ha estado en tu corazón basado en eso? ¿Ves? Porque nosotros somos cristianos, somos creyentes, amamos a Dios. Y mucho, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que te inspira, te mueve a ayudar a otros, a servir. El hecho de que tú quieras servir, amar, perdona, eso es el Espíritu Santo moviéndote. So. So. Hmm. Esta persona está en necesidad, esta persona está en una situación vulnerable, esta persona necesita, está en peligro. Y ok. So. Ay. Gracias a Dios. Ella pensó, la va a picar, y pum, con el pensamiento de ella, la serpiente no la picó. ¿Viste? Ok. Te voy a decir otra cosa. Ella está pensando en esa hermana que está en problemas, que está en necesidad, y de momento apareció esa pareja, ¿Verdad? Ellos estaban llenos. Pero ellos eran como, como las personas, como mal, como no, no buenas. Pero con todo y eso, ellos se les llevaron, la verdad. Ok. Y se les llevaron. Ok. Muchas veces cuando las personas tienen sueños, el pensamiento que tienen, aparece el sueño. O sea, hay personas que dicen, ay, en esos arbustos hay un lobo. Yo creo que hay un lobo. ¡Pum! Y de momento apareció un lobo. Y no que dijeron nada, sino que el miedo o el pensamiento crea la imagen que estás mirando. Sí. ¿Pero es solamente un pensamiento o si es real? Eh, en el sueño. Hay otros principios espirituales que pudiéramos hablar de ello. Eso. Como si el subconsciente se mete en el sueño también. El subconsciente está activo, activo en el sueño. So, ella dijo, ay, no va a picar. Y ¡pum! Y la serpiente no la picó. No. Ok. So, a mí me parece que en este sueño, en ti, hay un ministerio de ministrar a las personas necesitadas, a las personas que están en problemas o a las personas que hay algo en ti que te está impulsando. Hay algo en ti que el Espíritu Santo te está tocando en tu corazón, que está ministrando en tu corazón. Togging. Togging es cuando el Espíritu Santo te está lleno, te está como que... Nogging. Inquitando. That's a good word. So, hay una persona necesitada, está vulnerable, está en peligro. Tú estás preocupada por ella, porque te la va a picar, la va a picar. Tú estás preocupada por esa persona que está en necesidad. Y tú, con tu, vamos a decir, no pensamiento, sino con tu, con esa oración, tú causaste que ese peligro, que ese peligro no sucediera. Porque Dios te mostró un peligro o una amenaza o una situación mala o difícil para una persona y por la gracia de Dios, tú evitaste que ya no le picara la serpiente. Tenemos que ser objetivos. Cuando tú estás discerniendo un sueño, trata de no usar mucho feeling. 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 ¿Cómo que? Nos trata de, tú sabes, ser más objetivo, directo. Trata de echar para un lado todas esas emociones que a veces confunden o te diversan. Pero en el sentido de que sí, estabas asustada o preocupada de que la iba a picar. Por ejemplo, cuando la hermana tenía miedo de que a esta persona le iba a hacer un daño. El miedo es una preservación. Automáticamente el cuerpo, cuando te sientes en peligro, Kicks in la hormona y te produce que te corre. O corre, salte. Supervivencia. Supervivencia. Thank you. So, es una emoción que es algo de, a un mecanismo de autodefensa. Porque es un miedo. Te van a matar, te van a coger, te van a llevar. Ok. So, un mecanismo de autodefensa, Kicks in y te hace correr. So, pero no eso de que, esos otros, ese sentimiento, esa, esa, tiene que ser básico. Esa es uno de los, podemos hablar de las emociones básicas, el pastor sabe mucho de eso. Entonces, ah, pero es, cuando estamos hablando de, por ejemplo, otras emociones de, de sentimientos de, así como que, ah, me gustó el color rosado. O, este, ah, su sonrisa, el, 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 tiene una sonrisa muy bonita. Hay algunos sentimientos. Entonces, tienes que tratar de discernir el, 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 ser objetivo. O sea, tratar de enfocar y discernir el elemento principal de lo que está sucediendo en ese drama, o en ese sueño, o en esa visión, en esa historia. Trata de ser objetivo, enfocado. Ok. So, cuando ella, ella, ella está preocupada por una persona que está en peligro, que está necesitada, está vulnerable porque está dormida. Está dormida y, o sea, no se puede defender. No está vulnerable. Está vulnerable. Y ella está preocupada porque está en peligro, está vulnerable, le van a, la va a picar, le va a hacer daño. Y ella no quiere que le hagan daño. So, ¿qué te dejas decir de eso de ella, del corazón de ella? Come on. Thank you. Ella quiere ayudar, ella quiere servir, ella tiene compasión. Dios, tú tienes un llamado. Y tú tienes un llamado con tu esposo. Y tú tienes un llamado que Dios va a usar ayudando otros matrimonios y otras, otras, otras parejas. Entonces, yo creo que Dios te está llamando, te está revelando a tu corazón los propósitos que Dios tiene en el ministerio para tu vida. ¿Entiendes? Entonces, entiende y conoce lo que Dios te está tratando de, el mensaje del sueño. El mensaje del sueño, Dios te quiere usar para ayudar a los que están en peligro o están en riesgo de ser de, en necesidad. Ok? So, that's something, eso es bien importante porque tiene que ver con tu destino, tu propósito, tu ministerio. Yes. Go ahead. Yes. Wow. esta parte es algo bueno entonces parece a verles que es rabo de tiburón y para todos se tiene gente aquí aleluya mucho más se puede hablar acerca de los sueños y las visiones en el nombre de Jesús declaramos ahora mismo que va a una intensidad de derramamiento del poder profético de sueños y visiones en el nombre de Jesús declaramos ahora mismo que sus mentes se abren que nuestras mentes se abren para recibir en el nombre de Jesús la revelación profética que tú quieres darnos para esta hora en el nombre de Jesús declaro por el poder de tu palabra que subimos y entramos a una nueva dimensión de revelaciones de sueños proféticos de visiones proféticas para la gloria de Dios Padre y para ministrarle a aquellas personas que no te conocen en el nombre poderoso de Jesús lo declaramos sobre nuestras vidas así de acuerdo a tu propósito de voluntad amén